Bueno amigos de youtube antes de iniciar el video les quiero dar un saludo muy grande a Felipe Barrilla y a Mauricio Pilar que me pidieron que la saludara Y también quiero dar un agradecimiento muy pero muy grande a Gmd Roca que fue que me creó el banner para el canal de la verdad es que me gusta bastante Y gracias a Bannergamer y a Gmd Roca ahora este canal tiene una apariencia mucho más agradable y mucho más bonita por decirlo así Acerca de lo que es la vista previa Bueno, hoy si, comienza el video Hola amigos de youtube como están, esta vez les traigo un nuevo video por el canal Esta vez les traigo el tercer tutorial de como crear tu textura Bueno, esta vez aprenderemos a crear nuestra propia estela A cambiar los iconos, estos monitos de subir y bajar volumen Y a, por supuesto, a cambiar el icono de carga Tanto así, este mismo procedimiento lo podemos aplicar para cambiar los efectos que son estos cuando vas volando en la nave y cuando te arrastras por el suelo y todo eso Entonces les dejaré una carpeta comprimida, un archivo comprimido y ahí irán todos los efectos que si tu los quieres los puedes añadir Del mismo proceso que añadimos las imágenes y demás archivos Ya están renombrados solamente para que los introduzcas a la APK Bueno, iniciamos Iniciemos creando nuestra propia estela Nos vamos a la aplicación Pixar Ojo, dejaré el link de Vitecode Dalvik Vitecode Editor Por Mega y por Foreshared Ya que no todos les supongan por Foreshared Entonces lo dejaré por Mega también Nuevamente en el link de este video Y para que se lo descarguen Al igual que la carpeta de los efectos Bueno, vamos a dibujar Y no vamos a dibujar en blanco Aquí escogemos el tamaño que queremos Y tendremos que poner de ancho 32 y de altura 32 Bueno, entonces le damos a aceptar porque es el tamaño de la estela Y para crear nuestro tipo de estela lo que haremos es dibujar prácticamente nuestra tela Con líneas derechas o curvas o como ustedes las quieran tener Yo en mi caso para darle el ejemplo a ustedes lo haré con una línea de 3 pixeles Con color rojo La haré aquí Pegado acá Una en el centro Y otra en la orilla Los alrededor para que mire bien Ahí Bueno, entonces esa sería nuestra estela Entonces lo que haremos nosotros Es darle a aceptar Por la blomita de aquí arriba y le vamos a aceptar Ahora recortamos las áreas que tengamos en blanco Con la opción de selección que está en ajustes Y recortamos las áreas en blanco Y vamos a... No, carajo me equivoqué Le damos aquí al cuadrito y le damos a más Escogemos lo que queremos recortar que son las áreas en blanco Y le damos a cortar Y tenemos nuestra tela Entonces le damos a la palomita Que queremos aceptar Y le damos aquí Bueno, ahora le damos aquí a guardar Vamos a guardar a formato png Y le damos a guardar En pixar Y el nombre le vamos a poner en minúscula Streak 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 Guión bajo 0,2 Aquí Este 0,2 depende De que estela quieras reemplazar Si pones 0,2 vas a reemplazar la del arco iris Si pones 0,3 vas a reemplazar la tercera Y pones 0,4 vas a reemplazar la cuarta Y así Entonces yo quiero reemplazar la del arco iris Y pondré entonces 0,2 Guión bajo 0,0,1 Png Entonces lo voy a guardar en la carpeta de Lo voy a guardar en la carpeta de De Digamos donde dije Donde hice la textura de guitar La voy a guardar ahí Entonces ahí está Streak Entonces yo como tengo un archivo Lo voy a sobreescribir Y ya está sobreescrito Entonces Como cambiar Ahora como cambiar Los iconos de subir y bajar volumen Es muy fácil Solamente tienes que Escoger Las imágenes que tú quieras Como por ejemplo Yo en este caso Para subir volumen Voy a A poner Ojo esto Para Ojo Cuando Para que esté así nomás Lo voy a poner El icono Un icono de la rueda Entonces voy a poner esto Entonces le voy a cambiar el tamaño De que está muy grande Esto lo voy a cambiar A 80 Por 80 O a 79 Entonces lo voy a guardar Y lo voy a poner Le voy a poner Del nombre Slider Zoom Zoom Entonces Esto es Para que Cuando esté ahí No tenga Tenga esa figura Para que cuando esté Y sin presionar Entonces lo voy a poner Aquí depende El dispositivo Si ustedes son de gama alta Le ponen Guión HD Y si es de gama baja No le ponen nada Entonces le damos Aquí a guardar nuevamente A la carpeta de guitar Que es donde dice La textura Y le voy a poner Ese nombre Slider zoom Slider zoom Y un hd Entonces lo guardo Ahora para que cuando apriete Aparezca un destello De un color Entonces voy a irme aquí A destellos Y voy a escoger uno cualquiera Yo voy a activar mi internet Para así poder descargarlo Ya que esta aplicación Carga los datos adicionales Por medio de internet Entonces aquí están Por ejemplo Yo voy a escoger Para este Para este coso Voy a escoger Este que se mira bien chulo Entonces lo escojo Y vemos que Da a los demás Entonces lo centramos un poco Bajamos un poco el efecto Y ahí está Ahí está Vemos que se pasa un poco Entonces lo dejo ahí Y lo que hago Para que se mira un poco más Voy a añadirle otro efecto más Para que sea aún más bonito O como ustedes lo quieran dejar Esto es para que Y se apriete bien Este es muy bonito Entonces lo voy a dejar ahí Lo hago más chico Y lo dejo ahí Entonces ya tendríamos El de cuando Cuando apretemos el icono Se ponga S Entonces le damos a PNG Ahí lo que es la carpeta Entonces voy a cambiar el nombre Entonces este se llamaría El nombre de este es Slider Slider Zoom Es cambiar el icono de carga Lo que para esto haremos Es escoger Yo tengo recortada Esta rueda dentada Que puede ser una imagen cualquiera Ustedes solamente la recortan De donde quieran Toman una foto de pantalla O la descargan de internet Y la recortan a lo que ustedes quieran Yo lo que he hecho Le he tomado una captura de pantalla A mi teléfono Y he recortado la parte De la rueda dentada De configuración Entonces el tamaño de esto Tiene que ser aquí Lo vamos a ajuste Lo vamos a cambiar tamaño De cada tamaño de esto Tiene que ser el siguiente Que ven en pantalla 130 x 130 Le damos a aceptar Y le damos a guardar Entonces vamos a guardar En formato PNG Y le damos aquí A la digita Le damos aquí Y ponemos acá PIXAR Y vamos a ponerle LOADDING Mayúscula CIRC Mayúscula CIRCLE Y aquí Como les dije Depende de su teléfono ¿Dio en HD O no? Entonces vamos aquí A aceptar Bueno entonces Ya tendríamos esto Cambiado ¿No? Ahora lo que nos toca Es hacer la unión De los archivos Y para esto Lo que vamos a hacer Es Irnos a A la A la A la A Z-Archiver Perdón Por trabarme tanto Vamos a Z-Archiver Y Nos vamos a la carpeta Que dice Donde tenía Ah aquí lo tenía 2.001 Bueno aquí tengo esto Y voy a añadir Los archivos aquí Entonces lo de abrir Como comprimido Le voy a hacer Y le voy a añadir Archivos Entonces voy a añadir Los archivos Que desde aquí Esto es para ahorrar tiempo Voy a añadir los archivos Desde aquí Algunos Entonces sería Voy a añadir también El NSTAR Este NSTAR Que es el sonido De GTA San Andreas Al completar un nivel Se lo puedo dejar También en la descripción Entonces añadimos eso Y voy a añadir Lo a decir Y voy a dejar Y voy a dejar Solamente sin añadir La estela Entonces Tengo que dejar Un archivo Sin añadir Ya que es el que voy a añadir Con Dalvik Vite code editor Que es el que hace La firma Para poder así Instalar la aplicación Entonces le vamos a añadir Desde aquí Esto Lo añado con ZARCHIVES Ya que añade Varios archivos De una sola vez El problema es que Esto no guarda Ni firma la aplicación Lo que lo hace imposible De instalar en Android Entonces lo que hay que hacer Como ven Aquí solamente Añade Y no nos tiene Ninguna opción De guardar Ni nada Entonces tenemos que Salimos de aquí E irnos nuevamente A Dalvik Vite code Y nos vamos a la carpeta Donde tengamos Lo que estemos modificando En este caso Yo si mal no recuerdo Estaba en gría Y vamos aquí Si 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 Aquí está PIXAR Eh No si se lo ves Bueno Entonces está ahí No Entonces voy a Añadir esto No Le doy aquí un clic Le doy a SET Y le voy a Añadir Añadir archivos Y le voy a añadir Lo último que faltó Que fue la estela Entonces voy a añadir La estela Que estaba Que la movía El de Guitar Y aquí está Le damos a STRIX0201 Y le damos a 6 Que esto si nos permite Guardar Bueno Y para Guardar Y para añadir Lo de Que son los efectos De cuando vas volando Con la nave Solamente tienen que Descargar el archivo Encomprimido Que les voy a dejar En la descripción Y la descomprimen Y vienen todos los archivos Ya están renombrados Solamente para que Ustedes los unan Pueden hacer el proceso De Z-Archiver Unir varios archivos A la vez O sea Agarra De ahí Añade varios archivos A la vez Y el último Lo añade Desde Dalvik VTCODE Y le das a SAVE Para que así Puedas instalar La APK Y así te ahorras Mucho tiempo Los efectos Ya vienen renombrados Solamente para que Los añadas Ya Tienes que añadir Absolutamente Todo el objeto Porque si nos añades Algo No se va a ver Extraño Entonces Tienes que añadirlos Todos Entonces Este proceso Es un poco largo Solamente Tienes que esperar A que Se termine De 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 guardar Escribiendo Dice Y Ya está Entonces Aquí está la Explicación Le damos a View Y le damos a Instalar Y esperamos A que se instale Yo hago un corte Mientras se instala Y regreso Entre poco Y aquí Ya está la aplicación Ya instalada Y la acabo de abrir Para que la vean Bueno Bueno Y ahora veremos Que aquí está La rueda dentada Porque la renombramos Bien Tenemos aquí También esto Me fijan Aquí está Que brilla un poco Y dije Ven aquí Un cuadro negro Seguramente Fue que me equivoqué Y guardé la imagen En formato J Ah no Lo siento Es el destello Eje destello Hace que Mire un cuadro negro Entonces Que es lo que tienen Que hacer ustedes Para evitar eso Lo que tienen que hacer Es un recorte Libre de la imagen Y pasar bien La ruedita Ahí Bien pasar El recorte Libre Para que No se les mire Y se les mire Bien a presionar Bueno Y tenemos también Que fue lo que cambié Ah la estela Entonces El 02 Como pueden fijarse 0102 Eso está Entonces vamos Y vamos a probarla A un nivel Aquí Vamos a hacer un nivel Rápido Aquí No Ese no Les voy a enseñar Este Que lo tengo en construcción Mi nombre Le he puesto Nos vamos aquí Que quizás Podemos ver la estela Un poco rápido Y es que no me trago mucho Perdiendo aquí En esta basura Ahí podemos ver la estela De tres líneas Bueno Ya está Para que Que más muestra Lo voy a enseñar Desde aquí Para que vean Que todo está bien suerte Añadimos ahí Sí Ahí está Entonces añadimos Iniciamos Ahí está la estela Y pues Así hacen Con el mismo proceso Para añadir Los efectos Y La estela Círculo de carga Y cualquier Círculo de carga Y cualquier archivo Que ustedes quieran Reemplazar Tiene que ir Del mismo tamaño En el que lo extraen Tiene que ir Del mismo nombre Incluyendo Nombre de mayúsculas Y minúsculas Guiones abajo Y guiones al centro Todo Y dependiendo Si tu teléfono Es de gama alta O de gama baja Le pones el guión HD O no se lo pones Bueno Y con esto Es decir Era lo que son Los tutoriales Para crear Tu textura en Android Espero que te haya servido Muchas gracias Por ver el video Comparte Y suscríbete Ya que he sido El primero en YouTube En hacer este tutorial Y espero que les guste Para Android Y Nos vemos hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!